Sé que muchos de los que estarán viendo ahora mismo este video se habrán preguntado alguna vez ¿Cuánto sabré de GTA? No, en verdad nadie se lo preguntó, pero bueno, aún así lo traigo al canal Se he retrasado Y sí, hoy haremos un pequeño test de cuánto sabemos sobre esta saga de videojuegos ¡Hey! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más Y hoy estaremos haciendo algo bastante épico De hecho lo acabo de decir, así que no lo voy a repetir, perfecto La verdad es que tengo muchísimos nervios de cómo voy a contestar Porque supone que mi canal es totalmente basado en el universo de GTA, ¿verdad? Y sinceramente creo que no saberme algunas de las cosas que me preguntarán va a ser un poco lamentable Sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Bien, acabo de buscar lo siguiente ¿Cuántos sabes de GTA? Y me han salido estos resultados Voy a abrir el primero porque supone que es el mejor Cuenta la leyenda que si contesto todas las preguntas correctamente Por fin voy a tener novia Y bueno, se nota que no tengo muchas posibilidades Así que vamos a comenzar, no nos queda de otra 25 preguntas Bueno, vamos a hacer este test lo más rápido posible ¿Cuántos universos hay en la saga? Son 3 universos si no me equivoco ¿Quién es este personaje? Pues la verdad es que me gustaría saberlo Franco Forelli, Mark... No tengo ni la menor idea, sinceramente Le voy a poner Franco Forelli Vicenzo Sili ¿Dónde nació el gran Tommy Bersetti? A ver, según yo no es de Vice City Y no sé qué ciudad sea esta Creo que ni siquiera es del GTA ¿Nació en San Fierro o en Liberty City? Le voy a poner Liberty City Liberty City, ahí está ¿Cómo se llamaba esta banda del GTA IV? Se llamaba... Se llamaba... MacReady, creo Sí, ahí está Muy bien Es que son tantos juegos y tanta información Que a veces es muy muy difícil acordarte de todos ¿Qué hacía CrowdSpeed, protagonista de GTA III en GTA San Andreas? Si no me equivoco, estaba en una carrera participando Y creo que era el novio de Catalina en ese momento Porque Catalina había dejado a Carl Johnson, a CJ Miren, vamos a descartar esta Y también vamos a descartar estas dos Porque dice que se dedicaba a correr en carreras ilegales Y no creo que se dedicara a eso, sinceramente Le vamos a poner que es esta Vamos a ver que... Está perfecto Soy el mejor del mundo ¿De dónde nacieron...? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver esta pregunta? No tengo ni la menor idea Le vamos a poner esto por poner algo No sé quiénes son Ni siquiera he jugado a este juego Séptima pregunta ¿Cómo se llama ese pequeño poblado de los Lost en GTA V? ¿Armoney? No, es que los lugares es bastante complicado sabérselos ¿De cuántos miembros se componía la banda de Tommy Bersetti que atracó el banco? Eh... No tengo idea Era de cuatro miembros Cuatro miembros Es que no sé quiénes eran Pero sabía que eran cuatro miembros Antes de continuar con este video Te quería recordar que si no estás suscrito al canal También te puedes suscribir Ahora mismo es gratis Solamente por este día Y si te vas a suscribir Obviamente activa la campanita También dale like a este video Y compártelo con todos tus amigos Y si no tienes amigos Pues bueno Con tu perro Con tu mamá O con tu abuela Si nada más que decir Pues bueno Los dejo con este videazo gamer ¿En qué juego de la saga te regalan un inferno? GTA San Andreas GTA Vice City Stories GTA 4 GTA 5 GTA Vice City Stories? No, GTA 4 Es que no, no me acuerdo ¿Cómo se llamó la última misión de GTA Liberty City Stories? Pues no acabé este juego En sí no sé No tengo ni idea Le vamos a poner Desterran del pasado No tenía la menor idea No acabé este juego ¿A qué se dedicaba la mafia judía en GTA 4? Era Venta de diamantes Y joyas Y ya está En GTA 3 ¿Para quién teníamos que robar una furgoneta blindada en la misión? Van Heist Estoy entre estas dos Pero no sé quién era ¿Yo y Leone? Sí Yo y Leone Perfecto ¿Qué frase te parece en la pantalla al atropellar a los monjes que van en la fila india? En GTA 1 ¿Atropellaban monjes? ¿En GTA 1? Karunga Combo Multikill Furious Combo Karunga Bueno un poco raro ¿no? No me acuerdo ¿Cómo se llama el paparazzi que conocemos en GTA 5? Me acuerdo que tenía nombre de mujer Bradley Mike Beverly Clayton Era Beverly Era Beverly Ahí está Beverly ¿Qué vehículo utilizan los de la banda Shark en GTA Vice City Stories? Yo que sé Jugué este juego como con 8 años O sea Ni siquiera me acuerdo ¿Cómo se llamaba esta banda? Y ahora me están preguntando ¿Cuál era el auto? O sea ¿Qué? ¿Qué hay ese viejo lesbiano? No tengo ni idea Era Gang Reacher ¿Quién mata a Louise Cassidy? ¿Sony Forelli? No me acuerdo de esto Han pasado tantos años Ahora estoy hablando como un viejo de 40 años Diciendo que han pasado muchísimos años Y en realidad solamente tengo 17 Amo inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Ok después de ese baile tan lamentable Vamos a seguir con el video No sé por qué me estoy poniendo los audífonos Y no sé por qué tenía los audífonos puestos Si no estoy escuchando nada Hay que ser mongolo De verdad A veces dudo de mi inteligencia ¿Cómo se llama la espada? Que trae Juan Lee Es que yo le digo Juan Lee Es un mexicano chino Juan Lee Bueno pues me quedé bastante cerca Era la de acá ¿Quién es este personaje en GTA San Andreas? Es T-Bone Méndez Eso sí lo sé No era de los vagos Eso sí que no era de los vagos Apareció en San Fierro Eso sí me acuerdo A ver Vamos a descartar esta y esta Es un proxeneta y líder de los San Fierro Rifa Y miembro destacado del Loco Syndicate Miembro del cártel de los hermanos Méndez Y primo de estos Trabaja con Yeezy B en San Fierro ¿Trabajaba con Yeezy? Me acabo de revolver muchísimo Estoy confundido Pero creo que es la de acá No creo que tuviera nada que ver con Yeezy Johnny Clevitz Roba unos diamantes en GTA 4 De Lost and Damned ¿A quién? Se los robó Este era un DLC del GTA 4 Y se los robó a Gay Tony Ahí está Gay Tony Perfecto En GTA 3 ¿Por qué tiene que ir Cloud a Shoreside Vale? Para recoger un paquete en el aeropuerto Perteneciente a Tony Cipriani ¿Cártel colombiano? Uh No sé por qué me hago el interesante Si no tenía ni idea ¿Cómo se llama la banda más importante de GTA 2? Pues vamos a ver ¿Científicos SRS? Esto es un nombre bastante lamentable para una banda Me imagino a unos científicos con bata de laboratorio Con los lentes Ahí en la esquina Conviviendo Diciendo cosas de gangsters Así como de Hey yo nigga No ¿Qué carajo? ¿Quién le pone científicos a su banda? Ahora es cuando de verdad es la respuesta correcta Y quedo como un mongolo ¿Verdad? Pero no creo Voy a ponerle este Uh ¿A quién tiene que matar Luis López en la última misión de GTA 4? The Ballad of Guy Tony ¿Este? Es que no tengo ni idea What the fuck ¿Qué otras obras de Rockstar pertenecen al universo GTA? Red Dead Redemption No No, no pertenece Max Payne No, tampoco Red Dead Redemption Y Max Payne tampoco Entonces como el Red Dead Redemption Y el Max Payne Aparecen en estas tres opciones El único que nos queda Es este Y sinceramente no tengo idea De cuáles sean estos juegos Pero por lógica Creo que es esta Ahí está Ven Lo dije No soy tan retrasado Como ustedes pensaban ¿Verdad? Al menos Saqué cosas por lógica Y por último ¿Quién es el personaje con más apariciones en la saga? Eso si la sé Es Salvatore Leone O sea, no sé por qué Pero siempre aparecía Bueno, porque estaba ligado a todas las historias prácticamente Pero sí Es él Estoy muy, muy seguro De verdad No puede ser Acabo de quedar con un mongolo Bueno, en realidad Acabo de quedar más mongolo De lo que había quedado antes No puede ser Que sea tan lamentable Bueno, pues se ha acabado el test Vamos a ver cuántas tuvimos bien Estaría perfecto saberlo ¿Cuántas sube bien? Ok Ah, no se ha contestado la primera Estoy tonto ¿Y cuál otra? No se ha contestado la 17 Ok, vamos a buscar la 17 Y vamos por qué rayos No se ha contestado Ah, ok Me había saltado esta ¿Qué no hay en GTA Advance? Eh, no hay radios No hay radios en GTA Advance Sí, ahí está No hay radios Perfecto Y bueno, vamos a ver nuestros resultados Ok, son muchas X Eso está bastante mal Para yo tener un canal Totalmente basado en GTA Está bastante mal esto Bueno, también cabe mencionar Que son muchas cosas Las que hay en los GTA Personajes Cosas que pasaron Y aparte Han pasado muchísimos años Desde que jugué Mi primer GTA Hasta que jugué el último No se Van como 8 años Y obviamente las cosas se olvidan En fin Espero que les haya gustado muchísimo Este maravilloso video Ya saben Dejen en los comentarios La palabra test Y yo les dejaré un corazón Dentro de los primeros 30 minutos Que suba este video Sin nada más que añadir Like, favoritos, comenten Suscribanse Obviamente Y nos vemos En el próximo video Adiós, bitches ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal!